Estamos en Sol, 106.5 FM para la capital y también para Santo Domingo, también para la zona del Cibado, 92.1 FM, 94.7 FM para el este y también para el sur, 88.5 FM en Samaná y también 106.5 FM para Igué, Capcana, Bávaro y Punta Cana. Excelente, pero también es importante que todo el mundo sepa que estamos en el país completo, porque a través de la web usted puede escuchar este programa El Mismo Golpe. El País y el Mundo sintonizan El Mismo Golpe a través de www.elmismoguelpe.com, solfm.com, los portales de la alegría que nos conectan. Estamos en el aire. Yes. Y cada tarde traemos un bolche para llevarle a nuestra gente música, cuento y buen ambiente. Si quieres reír, si quieres gozar, El Mismo Golpe tienes que escuchar para que vivas feliz por siempre. Escucha siempre El Mismo Golpe. Nosotros somos El Mismo Golpe y cada tarde. Martes, Martes, Martes grisáceo. Los tapones no han iniciado todavía, pero un martes como gris, como caliente y gris, como raro. Un martes osco. ¿Un martes? Osco. Como tibio. Osco, sin H, O con H. O con H. Con H. Ok. ¿Hizo calor hoy? Orozco. Un poco, un poco. Yo no sentí calor, calor, no. Calor, sí. Yo no me di mucho. Calor, calor, no. No me di mucha de cuenta porque yo... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No me di mucha de cuenta. No llevaba cuenta en eso. No lo hubiera visto. Qué buena introducción. Porque yo me acosté... Qué lindo soy yo eso. Yo me acosté a las seis de la mañana y le pasé el día... ¿Pero es que te levantaste a las seis? No, me acosté. Ah. Se acostó a las seis. Sí, teniendo pelo, verdaderamente. Me acosté a las seis. ¿Con un amigo tuyo andaba? Sí, sí, sí. ¿Tú sabes qué? Lo vi. Lo vi. ¿No te acostaste a las seis o no con un hombre? Lo vi bonito. No, él estaba. Ah, ok. Yo estaba. Entonces, hice un gasto. Oh. ¿Qué no debiste? Cómodo. Que no debí. Ay. ¿Te sobregiraste? Señores. Pero sobregirado. Eso sí duero. Pedí otro litro. Pedí otro litro, señores. Si sabes si tú te lo doy o no, es un litro. Porque yo andaba con unos panas. Ay. Se acabó el litro. Ajá. Un doy diez. Mmm. Entonces, yo no voy a estar en una mesa. No voy a estar en una mesa. Seis personas. Seco. Yo dije, tráeme otro. Atento a ti. Ellos se fueron a las dos y media. Ay. Y el litro y tú ahí. Y ahora. Y ustedes mirándose fijamente a los ojos. Pero tú sabías que estaba sobregirada. No. No. Cuando pedí la cuenta. Ajá. Yo, tráeme la cuenta. Oh, oh. ¿Cuánto es? Un tanto. Ok. Cóbrate de ahí. Dale. Oh, oh. Cuando llegué a casa, que empecé a sacar cuenta en cuánto me salió la noche. Oh, oh. Ajá. Yo dije, estoy sobregirado. Estaba sobregirado. Gasto innecesario. Tú sabes que mucha gente también tiene su deuda. Gasto superfluos. Así mismo. La madre de quién. Mucha gente ahora mismo tiene deuda en Navidad. Entonces. Sí, porque que no sobregira. Vamos, vamos. Todo el mundo ha pasado por un punto que se ha sobregirado en algo. Que tú vas a comprar unos zapatos y ves un especial de tres zapatos que te gustan. Yo voy a dar un testimonio. Ay. Voy a dar un testimonio. Bueno. No existe una vez que Albert Mena haya salido de este país y no se sobregira. No. ¿Qué? No, relaje. Siempre. Yo me voy con la idea de que no voy a gastar ni 100 dólares. Ay, por favor. Yo digo, oye, yo no voy a gastar nada. Tartado. En este viaje yo voy a trabajar, voy a hacer lo que tengo que hacer. Lo voy a traer. Y ya. Total, porque yo tengo todo y no necesito nada. Exacto. Ahora, ahora en el último me fui en uno con la gemela. Ay, chivarra. Lo que te falta. En este último me fui en una con la gemela. Tú sabes que yo. Ya te doy monoplata, ¿no? Ah, pero bien. Pero bien. Yo me sobregiro solo. Solito. Porque yo, por ejemplo, estoy, ponte que estoy de viaje en algún lado y digo, yo déjame llevarle este bonito a Albert. Albert es de los míos. Yo digo, espérate, pero si le llevo a Albert, tengo que llevar a Correa. Claro. Si le llevo a Correa, tengo que llevar a Dios mismo porque después quilla conmigo. O su no tiene que entregarlo como queda, es algo ilegal en el parqueo de Condío. Sí. Venga acá antes que suba. Bueno, pues, en mi caso. En tu y yo, porque tú sabes que va. En mi caso, mi tentación se llama. ¿Qué? Amazon. Ay, madre. Tú sabes lo fácil que es tú decirle. Con un clic. Súbelo a la canata y después dale el chequeo. Eso es delicioso. Eso. Pero sotulento. Es bueno que tú dices, porque yo no sé pedir todavía por eso mismo. Pues no aprenda. Te lo recomiendo. Yo no quiero aprender. No aprenda porque es delicioso. Hasta el momento en que tú chequeas la cuenta tuya y va por. Lo que. En dólares. Lo que es. Yo tenía otro día ocho pies en el carrito. Oh, oh. Y le di, di lía a todas. Ah. ¿Por eso la tenía? No, yo lo que. ¿Por qué la tenía? La tenía en el carrito. Yo lo que hago es que lo pongo safe for later. Mira, Natalie tiene ese carrito. Que yo creo que no hay un carrito así. Mucho. Y yo, y yo fue allá ni miro. No, ni miro porque. Dime, Gerard, ¿con tú te has sobregirado? Eh, yo me sobregiro, ¿o con esto te sobregiras fácil? Yo me sobregiro a nivel de, a nivel de supermercado. Dime, Julín. ¿Cómo? ¿Cómo? Está yendo con hambre. Sí. Está yendo con hambre. ¿Por qué? Porque, porque, por ejemplo, eh, yo, la hablé con Jocho una vez. Yo no sé cómo la cuenta. O sea, yo voy metiendo cosas, cosas, gracias a Dios, todas las cosas que me van gustando. Y en el fondo digo, hoy tú te toco alto. Pero ya llega un momento que tú dices, chale, me están mirando, no puedo devolver. Ahí sí es fuerte. Entonces tú no puedes devolver, aunque tú quieras devolverlo. Y más, y más, y más si te conoces, hay un compromiso. Claro, y más, y más a nosotros no devolvemos porque corre a... Correa, bueno, todo el que trabaja en este equipo, aprendimos del maestro Correa. Y dijo, oye, consumir los productos que nosotros, que nos patrocinan. Claro. ¿Cómo entiendes? Lo que recomendamos. Que es lo que nosotros recomendamos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo saco un cipa de brama? ¿Cómo yo lo pego de ahí? No, tengo que dejarlo a ti. Es que pasa el dinero. No. Es bueno que tú sepas que hoy, justamente, salió la chapa del carro de Nathalie. Sí. O sea, andábamos con una placa de exhibición. De exhibición. Y salió la chapa, oye, ¿qué pasa? Yo no podía ir, y era el porque el dealer, es por allá por el megacetro, pues, solado. La chapa que vibra. Y yo no tenía tiempo, vida real. Yo dije, óyeme, por favor, mándenme un taxi de confianza. Cuando el chico que yo le había gritado ya por teléfono, estaba tirando por una monoplata. De la tarifa. Cuando el tipo me vio, yo lo dejé en tanto y medio, yo lo dejé en tanto y medio, tuve que redondear. Claro. Porque él lo conoció. Correa, pero cuando tú le sobregiraste, ¿de cuánto más o menos te estás hablando? Ajá. ¿Sobregiraste? Ah. No, pero perdón. Tengo un punto. ¿Era con la economía? Ajá. El sobregiro de tu economía, por ejemplo, a ti, se apagó esto. ¿Cuál es tu capital suscripto y pagado? Depende de ahí. Yo me sobregiré lo mismo con una llarova, muchacho. No, no, no. ¿Con una llarova? No, 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 no. Es carajo. No paramos. Tres personas. Oye, esto correa. Tres personas. Cuando le digo yo, Samuel, Samuel, mi amor. Samuel, vámonos. Dije, Samuel, no, hay que pagar. Yo estaba sentado en Bullaguay y digo, mierda, no puedo pagar, yo obligado. ¿Cuándo es? 800. Ajá. Y yo no soy. Y yo le hago como 870. El sobregiro en el banco es 10 pesos. Exacto, porque el sobregiro no es tu economía normal, es tu economía en el momento. Es el momento. En el momento, porque tú dices que lléname el tanque de gasolina, la tarjeta no tiene dos mil. ¿Usted se sobregiró? El sobregiro es eso. Entonces, a ti fue un sobregiro, la pedra mía de anoche fue un sobregiro. ¿Pero fue? Un sobregiro es una discoteca. Dime tu sobregiro. ¿Con cuánto te pasaste? Si tú te encaramaste en el mueble, porque aquí está el problema, el que se encaramó en un mueble es el sobregiro. Buenas. Sí, buenas. El sobregiro de la familia no es tan sobregiro. Si es una regla de un cuarto, una pintura de la casa, eso no es sobregiro. Pero por sobregiro es cosa sorpresiva. Para eso se hace un presupuesto suplementario. Eso es un presupuesto suplementario. Pero sobregiro es sorpresa. ¿Tú sabes dónde yo me sobregiré bonito? En el crucero. Al final yo pensé que él iba a comprar el barco. Al final no, al final no, al último día. Y yo sé cómo. Al último día. Yo vi. Al último día. El capitán me preguntó a mí, ¿dónde está Eduardo de Anelio? Al final no era abierto y al final tú pagabas. Que yo llegué, salud buena. Que me dieron la cuenta y yo dije, no. Oye, yo fui. Qué violencia. Yo fui un viaje así, pero lo mío era la tarjeta dejando cuarto en fondo. No, este era abierto. Como una recada en un minuto. No, 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 no. ¿Cómo me le presento a eso? No, tú dejaste tu tarjeta. Perdón, tú dejaste tu tarjeta. Te entregaron la llave de tu habitación. Que eso te servía de tarjeta. Sí. Y tú la pasabas en el crucero. Correcto. Al final quedaba en tu estado. Sin límites. Y yo te goto tanto. Cuando me dieron el sentado. Tarjeta, yo no. Tarjeta no. Fue el estado de Illinois que me dieron. Por poco se quedaba en el barco Olimpíada. Somos cuatro. O sea, 75 cada uno. Allá hay 300 en fondo. ¿Tú sabes cuánto gasté yo? Una se agataron. Se agataron. Se agataron. ¿Tú sabes cuánto gasté yo? Qué fuerte. El rey del menú. El rey de los bufés me decían. 20 dólares gasté. No, que pasa. Buenas. Mejor. Dime tu sobre giro. Buenas. Hay un sobre giro pensado. ¿Eh? Hay un sobre giro pensado que tú lo calculas. Ah, entere. Hay una fiesta de 19 que yo me la voy a dar, mira. Ay, mamá. Que no es que di. Y me voy a hacer una cosita por si acaso. Que el que te ha hecho una cosita por si acaso es agatado. Sí, sí. Porque yo no la llevo. Es verdad. Porque tú dices. Hay un party, el 19. Déjame coger para allá. Entonces, la entrada son 300. Allá el litro tiene que estar como a 4.000 el servicio. Me voy a llevar una cosita para otra pequeñita. Sí, pero en este caso no califica. Porque si he pensado, nadie sobre el giro. Tú no pensaste, ¿no? Buenas. Buenas. ¿Tú crees? Tienen que llamar obligatoriamente con este tema porque yo soy el sobre giro. ¿Cómo? Cuéntame, ¿cuándo fue la última vez que te sobre giraste bonito? No, es que siempre se hace mucho problema. Y mi esposo, por ejemplo, que es una persona tan organizada con el dinero. Siempre ha estado conmigo. Y yo hay meses que me organizo bien y lo hago bien. Pero hay otros meses que me gusta mucho y la vida es buena. Pero dime de uno, dime de uno para ponerle un nombre a ese. Sobregira. Voy a un restaurante. Me siento ahí en SBG, por ejemplo. Ajá. Yo sé que no me puedo pasar pidiendo. Pues a mí me gusta mucho de ver también. En un SBG se sobregira cualquiera. Sabroso. Bueno, yo trabajo bien y gano viendo. Vamos a sobregira. Ay. Yo digo tarde, no puedo gastar esto, pero no me importa. Llego a un punto que le digo, vamos a darle para allá. Y no te han encautado la tarjeta. ¿Perdón? No te han encautado la tarjeta. No, mi amor, yo la pago todos los meses, te digo. No, yo digo tu esposo. Tu esposo. ¿Y para qué, mi amor? ¿Y para qué? Si ella es quien la paga. Ella es que paga a su SBG. Buenas, correo. Dime. Anoche. ¿Qué pasó? En el estadio. Cuéntame. Ay, mi madre. Lo apoté todo, Correa. ¿A las águilas? Ay, TJ, ay, TJ. Buenas. Al que apuesta a las águilas se le tira la dirección de drogas. Sí, va. Correa, ¿te pasaste ahí? A las águilas. Apotale a las águilas. Dígueme. ¿Cómo estás ganando? Estaba ganando. Matemáticamente tenemos chance. Matemáticamente. Pero estamos ganando. Matemáticamente puedo ser millonario más que Monetti. Buenas. Hay esperanzas. Ah. Lo peor le sale. Y con dinero contado. Y que no, yo voy para tal licoteca o para tal drink con mil pesos a poner para beberme par de frecola. Pero con mil pesos no te va a poner dinero. Ahí uno se abre como una pompa en verano y viene una y se brinda más uno y cuando viene usted va a la casa y busca más dinero. Claro. La duele va a llegar a la casa con 100 pesos. Ahí se fue. Para que no se puede salir así. Eso es sobre giro. Sí. Es duro. Es duro. Eso es sobre giro porque tú no tienes forma de comer. No está calculado. Y con mil pesos. Pero nada más en el parqueo tú comienzas a dejar dinero porque los parqueadores de una vez te están quitando. 200 te quitan dinero. Buenas, pues. Buenas. Aló. Dígame, hermano. Los de Correa, ¿no? Juan Carlos, dime. Adelante, Juan. A para allá que voy. Señores, hay también sobre giro que son inducidos por otra persona. Sí, claro. Por ejemplo, yo sé que estamos en un sitio compartiendo y decimos vámonos para otro lado. Y que el otro me dice, me puedo ir contigo. Ya tú sabes que ese otro ya es un sobre giro. Ese es tuyo. De verdad. De verdad. Ese es tuyo. Sí. Que a la hora le va a la cuenta, él te dice, por lo mismo. También. Yonguito, saludo. ¡Ey! Buenas. Hello. Sí, dígame. Sí, mira, te hablo desde Nueva Jersey. Hola, hermano mío. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Marcos Mártez. Marcos. Mira, te voy a decir lo que se llama sobre giro. Dime, explícame bien. Oye, lo que es sobre giro. Yo cumplí 25 años de casado con mi esposa. Guau. Qué lindo. Qué lindo. Y decidí hacerle un regalo y me llevé a la hija con tu nido. Y todo el camino le estoy diciendo a mi hija lo mucho que yo quiero a su mamá. Van tres errores. ¡Idiota! ¡Idiota! Yo llego a la joyería y pienso comprarle un anillo a la madre. Y le digo a mi hija, ¿cuál tú crees que a tu mamá le va a gustar? Si ella cogió el del centro y me lo enseñó. Y cuando yo vi el precio, yo dije, uh, si mi hija me dijo, papi, tú no la quieres mucho. Y ahí me cobré. Aprende a pedir cuando son cosas así. Por ejemplo. Se ve feo que tú digas, dame más barato. Sí. O más económico. Porque te di entreprecios y tú coges el último. Sí. Tú tienes que decir, es algo sencillo, ella no es muy alabancioso. Exacto. Tiene que ser algo que se parezca a ella. O si no, tú le dices, te vas con lo que está pasando. Como está esto, yo prefiero algo más discreto. No, y protegerla. Por ejemplo, yo, con una cadenita fina, yo digo, como tan esto atraco. También. Una cadenita fina. Si le compramos ese anillo, ella va a pelear, porque ella no es muy ostentosa. ¡Wow! Y si te da más de preso, coge siempre el del medio. El del medio, el del medio. Ni el más alto, para que no te descuadres. Ni el más bajito, para que no pase como un muerto de hambre. O no, o pon una disputa entre que tú quieres el más caro y el del medio. Y decir, wow, yo quisiera este el más costoso, pero que... Este se parece más a ella. Este se parece más a ella. Sí, sí, sí. Ya tú descartar el chiquito, y tú levanta hasta en lo que tú puedes poner, y en el mito que tú estás dando. O te vas con una segunda voz tuya. Un segundero tuyo. ¿Cuál tú crees de todo? Vale, ese, ¿por qué? Tú sabes que la comadre no es muy. Tú estás como la comadre, ella no es... Tú crees de todo, no te dice lo que es. Tú crees de todo, no te dice lo que es. Ah, porque está bien que eso lo merece, pero... Además, si tú le compras eso... Además, tú sabes que me he pasado la comadre... Y ese anillo. Buenas. Sí, buenas. Mi sobregiro fue reciente para el país. ¿Y qué pasó? Cuéntame. No, a ver, llegamos a un país que mi amigo Correa sabe donde yo andaba, ¿verdad? Ah, sí. Andaba en un país por ahí, no había hecho bien el cálculo de la moneda. Yo fui más a un restaurante, pedí un plato y costaba 112 dólares. ¿Cuánto? Dime. ¿Un solo plato? ¿Tú te llevabas uno de la maquilla, verdad? Pero un plato, un plato de una casa era. Pero te lo entregaban el plato, tú llévatelo. Un plato. El plato se comía con todo. El plato estaba con autografía y tú le llevaba el plato. Yo voy a mandar la foto y te la van a enseñar. Por favor, por favor, yo necesito ese plato. Yo no como un plato de 112 dólares y no voy al baño. Por lo menos. Tú subabas, tú con una forma y lo guardas. Claro. Por favor, para que me haga la pena. 112 dólares. Eso es cierto. Mira, me escribió un amigo por aquí que él tiene un sobregiro, porque él no sabe si cabe dentro del tema del sobregiro, porque no es económico de un sobregiro. ¿Cómo? Sí, una mujer. Exacto. Están hablando de sobregiro de tiempo también. Exacto. Es con una joven, tú sabes, estaba como en eso y le tiró a tres. Pa, 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 a ver cuál aparecía. Y la tres dijeron que sí. Ah. Entonces la tres aparecía. Un sobregiro de oportunidades. Exactamente. Mamá. Cada uno que le pasa es por estar infiel. Buenas. Aló. Sí. Jota, lo voy a mirar así. El sobregiro mío no es monetario. Ajá. No, el sobregiro mío es el problema con los dulces que tengo. ¿Qué? Yo salgo para un sitio. Mira, mi amor, tráeme un dulce así, déjame de comprar un flancito. Y llego con una funda llena de dulce y le doy a todito en la madre. Y después, entonces, a la media hora, estoy yo lamentándome. Ahí está. Para eso siempre es bueno tener un flan B. Buen, hermanito. Yo, buena esa, muy fuerte. Hola. Jalao. Buenas. Que yo sé. Buenas. Hey, Correa. Dime a ver. ¿Dónde está? Aunque lo quiera tú. Dime a ver, Mara. Correa, yo me di un sobregiro anoche en el play. Ok, ¿con qué? Mi hermano Ñonguito me dijo, Malaguetón, vamos a frenar en el fanático presidente Feo allá. Se nota cuando lo hemos visto. Y frenamos Feo allá. Yo tengo 100 en el bolsillo nada más. ¿Por lo que no se paga? Espérate. Yo cuerpo vivito ahí. Se lo di al mozo. Acuérdate que el motor tengo un parqueo que queda 50 afuera, ¿verdad? Ahí salí yo después del juego a darle cotorra al tipo que yo volvía hoy para el play. Y tú sabes, te lo doy doble. Para que me entregue el motor, me sobregiré. Dime. Mira. ¿Y qué tú has sabido de él? Ah, ya. No, no. No, no. No, 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 no. Hola, Buenas de la Romana. ¿Cómo le van a todos? Bien, hermano. Mira, con relación al sobregiro, yo tengo algo. Yo gano bien al mes. Y yo administro bien mi dinero. ¿Más de 100? Por ejemplo, yo pago la casa, yo pago los biles de mi casa, universidad, de mi esposa. Te busca tu menudo. Te busca tu menudo. Ese dinero está ahí seguro. Ahora bien, lo que sobra, yo digo, bueno, son tantos para la quincena. Y yo debo administrar más a la otra quincena. ¿Qué va? A los tres días, yo estoy sobregirado como si yo no, que en mi vida he tenido dos pesos. Yo no entiendo esa partecita porque yo te digo, administrador de mis bienes. Tu caso merita un par de ellos, nosotros no podemos con eso. ¿Tú sabes qué? Que cuando eso pasa, tú dices, tú debaratas 100 mil pesos en una semana. Sí. ¿Y tú no lo ven qué? No. No se va acá. Yo debarate 100 mil pesos. ¿Cómo nada? Después tú dices, cuando me entren 100 más, no voy a hacer lo mismo. Siempre. Uno siempre dice, cuando me entren 100 más, voy a guardar. No te engañas. Sí. Y voy a resolver tal cosa y no me va a pasar. Y uno se engaña. Mentira. Cualquiera se engaña. Buenas. Eso siempre, mi amor, adiós. Aló. Buenas tardes, equipito. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Hola. Hi, primo. Eddie Aibar de Massachusetts. Mío, mío. Macachufle, dale. Siempre es mi hijo de Aibar. Para que sepa. Pero oye, pero estoy yo con papel, mi hermano. Con cesárea. Contestó, manín, contestó. Oye, corre ahí, equipito. Yo me giro dos veces. En dos situaciones. Cuando voy a Santo Domingo, me sobregiro en efectivo. Porque a mí no me gusta usar mi tarjeta de crédito allá, por miedo. Y cuando yo voy a Nueva York, a VIH. ¿Sabes qué? El hobby mío, la fotografía. Sí. La última vez que fui, terminé sobregirándome como con tres mil y pico de dólares. Buenas tardes. Yo fui a comprar una cámara. Una Canon que yo quería, que había salido. Y yo no quería esperar que me la mandaran. Fui a comprar la VIH. Oye, mi hermano. Se me llenaron los ojos y terminé comprando unos lentes que yo no necesitaba. Y me terminé sobregirando con tres mil y pico de dólares ahí. Es duro esa tienda. ¿Con cuánto? Esa es duro. ¿En tres mil y pico de dólares? En tecnología esa tienda. ¿Cómo se llama la tienda? VIH. Para no oír. Buenas. Aneudi. Se me contagia la compra. Sí. Dime a ver, Álvaro. ¿Cómo tú estás? Bien, bien. Álvaro te escucha. Cuéntame, hermano. Pues sí. Oye, yo estaba sobregirado desde antes de ayer. No, verdad. Pero hoy es el día mío. ¿Qué así? Para ponerme como es. Mi gana, Golden State. ¿Golden State? Golden State pierde hoy que lo duro como este es equipo. Esa es mi suerte hoy. Mis vacaciones. ¿Qué apotaste? Golden State a más de cinco. Pero, Correa, tú sabes que ese equipito de la para... ¿Cuál es el jugador tuyo favorito? Steven Curry, hasta la banca. Con la banca yo gano hoy. ¿De cuál equipo es ese? Golden State. La para de LeBron James. Ya. Nadie me va. Buenas. Golden State. Buenas. Buenas, equipo. Hey. ¿Cómo están todos allá? El Valet Parking desde Nueva York. Hey. Muy bien, hermano. Valet Parking. Todo bien. ¿Y por allá? ¿Cómo están? Bien, bien, hermano. Vamos al sobregiro, Jochi, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Sabes cuándo nosotros los viajeros nos sobregiramos mucho? ¿Cuándo? Cuando decimos vamos para Santo Domingo. ¿Qué? Es verdad. Si viene y solo. Sí, porque... ¿Sabes qué, Jochi? Porque uno empieza ahí... Como uno cree que por uno te dan 45, uno empieza a pellicar. Así que no. Por eso me dan. Y empiezo a pellicar y a pellicar y a tirar allí y a... Y a gustar allí. Y yo creo que a mí me va... Yo gano tanto. Yo me gano esto en una noche. Pero mentira. Sí, porque me calculan en dólares. Sí, mira. Y ahí tiene un problema. El que viaja así, con los cuartos contados, no puede venir por 15 días. No. Yo tenía 3,000 dólares. Venga por unas 5 días. 3,000. Que se vaya ahí con algo, sí. Por lo menos. Claro. Manejadote visitando tíos. Sí, sí. Sí, colcheneando en casa ajena. Sí, pero visitando tíos. Ok. Y a los tíos ya 3,000, tíos. A veces ya ahí te sabes. Tío, a ver un par de cerveza y a contar gente temprano que viene para ti con la familia. Y una pregunta. ¿Cómo tú, que vienes del extranjero, quedas parado con tu familia y no se nota tu olla? O sea, ¿cómo tú lo justificas? ¿Qué tú dices? ¿Cómo tú lo manejas? Si tú vienes bien de pelcha, bien de zapato. Y lo que dice... Yo vine fue a verlo a ustedes. Y ya. Ah. Eso está explotando los cuartos en la calle y eso se lo dejo a otra gente. O sea, te va a poner... Yo que me setapa. Ya yo que me setapa. Además, tú sabes la cantidad de gente. Y le pones tres ejemplos que hayan visto. Sí. Mira fulano como venía. Corra, ¿por qué? Mira fulano como venía. Yo creo que tú lo veas como está allá. No, no, no. Tú me vas a poner un cuarto muy fajado. Eso es. Porque el dominicano de allá tiene dos trabajos. Uno es para explotarle los ojos a la gente. Sí. ¿Qué tú eres? Yo soy gerente en... Y otro es para no gastar su cuarto. Bueno, muy fajado. Fajado, fajado allá donde yo trabajo. Fajado. Lavando baño. Sí. Y cuidando viejo para venir aquí. Él sí tiene dos parámetros. Y corre. Y tiene un... Hay un tonito. Hay un tonito bueno, Albert. Que es como... Como de advertencia. Pero de que tú estás claro de las cosas. Que es como tú... Pones la palabra un poco más extensa. Por ejemplo, dice... Que yo que me se tapa. Yo hablé con ese gancho. Yo hablé con Amaury. Cuando venga a Nueva York. Yo se lo dejo con muchachos que están subiendo ahora. ¡Caos! Al final... Mira, al... Perdón. Y arranca. Al final... Tú cumples los 25 años. Y esa calle se queda ahí mismo. Yo te lo te decía. Y ahí viene el ejemplo del barrio. Federico, ¿cómo está usted? Aplausos para Federico. Aplausos para Federico. Estaba muy agripado todo el día, Correa. Estaba qué? Péngase bien. Agripado. Agripado. Sí, tenía una gripe que estaba tirado. No relajes. ¿Y qué me vio para eso? Me voy a comprar medicina porque yo tenía una gripe mala. Pero ya... Gracias a Dios. Sí, una gripe mala. Porque hay una gripe buena. Que esa no... No hace mucho daño. No, pues mira. Cuando usted tiene una gripe sencilla que no lo acuesta. Es una gripe buena. Pero cuando usted tiene una gripe que le da dolor de cabeza. Le da hasta fiebre. La doctora me dijo, ¿cuánto ya tiene un día? Digo, como cuatro o cinco días. Es una receptiva. Compre esto y esto. Y gracias a Dios todo. Eso me alivió un poco. ¿Y ya está mejorcito? Sí, ya está un poquito mejor. ¿No ha sabido su traguito en estos días? Ay, no, Correa. Ya no he tirado nada de eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando el hombre está tirado medio enfermo. En puesta de ir tirando esos traguitos así. No se puede. ¿Pero eso dice que sana, Federico? Es rojo. Dice que un traguito. Dice que es rojo. ¿Quién quiere quitar la garrapela? Sí, quitar la garrapela. Pero la gripe no la sana. Y es lo que tiene la gripe. Federico, usted se abrocha, abrojira. Un momento dado. ¿Usted ha agatado un dinero que no está supuesto agatado? Mira, Correa. Yo creo que en esta misma semana estuve yo solo. Ay. ¿Con qué? Te voy a decir. Yo salí con un dinerito en esta semana a gastarlo en algo que tenía que gastarlo. Pero para mí era una sencillez. Iba a gastar como a unos cien pesos, ciento y pico pesos. Yo salí con quinientos pesos. Ajá. ¿Por qué? Conseguí ahí. Cuando llego te voy a gastar dinerito, me dicen, mira, se va, esto no sirve. Arregla un motorcito. Ajá. Esta Catalina no sirve. Yo iba a arreglar a la chiquita. Dice, la grande no sirve. La chiquita no sirve y la cadena no sirve. Oh. Ajá. El motor no sirve, Federico. El motor no sirve. Estaba con una bicicleta casi, Federico. Y no tiene luchado público. Y no puede salir de noche. Hay gente así. Sí. Y son las seis. Una tarjetilla también. Salgo un repuesto, coge, arregla un trocito, me dice, mira, aquí está la catorce, la treinta y seis no la hay. La cadena está también. ¿Cuánto va la cadena? Doscientos cuarenta y seis. ¿Qué? Cojo para otro repuesto y tampoco me encuentro. Me encuentro con un mudo. Me hace el mudo 30 señas. Que vaya allá. ¿Con el quién? Y el mudo me vendió lo que faltaba. Dice, esta vale doscientos, esta vale cincuenta y la mano de obra vale doscientos y cincuenta. El mudo, le dijo. Ahí mismo. ¿Se fueron los quinientos ahí? Mal, mal, mal. Digo, vamos a trabajar. Puso la catalina, puso la cadena y puso todo. Me hace treinta señas. Que le pague esto y que le pague esto. ¿Usted lo entiende, Federico? ¿Usted entiende el idioma de los mudo? Sí, 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 lo entiende. ¿Eh? ¿Pero qué? Me faltan doscientos pesos. ¿De los mudo? Para el trabajo. Bueno, gasté lo que tenía. Pero fue dicho otro porque me dice una vieja. No, yo le voy a apretar lo que le falta. Oh. Y una vez me dio una vieja así. ¿Que usted no la conocía? Sí, yo la conocía. Ah, ok. Una amiga. Porque fue el que quedé desoxidado porque para mí iba a gastar ciento y pico y gasté setecientos pesos. Pero Federico. Pero arreglo el motor. Pero vamos a hablar con... Pero no tiene el motor de ando con un foco porque tampoco va a nombrar la noche con la noche para la casa. ¿Y usted anda el motor con el foco? Para llegar a la casa de ando con el mudo, mira, porque la lucha... No, no, no. ¿Cómo usted maneja? Con una mano. Llego una semana a mi que no te lo voy. ¿Y cómo usted maneja el motor con el foco? Bueno, voy manejando aquí. Ay, no, no, no. Con una mano. Y ya sí llegamos, se me dañó el foco. Así es, güey. Pero perdón. Pero perdón, Federico, vamos a ver la salud. No, no, no. Atención, mi gente. Federico tiene un foco LED. Atención, mi gente. No le ponga el bombillo. Mi gente. Federico. ¿Ese foco es LED? Sí, el LED. ¿El LED? ¿Ese foco es LED, Federico? ¿Quién me lea esto? ¿El LED? ¿El LED? ¿Eh? ¿Dónde usted lo compró, Federico, ese foquito LED? Porque esto lo manda en sangre y toma en la... Pero el LED, ¿verdad? ¿Usted lo compró a sabiendas de qué era LED? Bueno, yo lo compré como que... Es una marca buena esa. Es la marca LED. LED, 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 a ver si es LED. Yo no lo veo, yo con este foco lento no veo bien. ¿Led? No, no dice, no dice. No, ese es Ray. No, ese es Ray. Vamos a hablar, Correa, con la gente de Magna Motors. Federico, ponme atención, Federico, te estoy joseando una cosita. Hablar con mi pana Ramón, de Magna Motors, para que te consiga un motor Bayash o un boxer. Espérate, no sabemos si se maneja motor Bayash. El motor Bayash es un motor que lo maneja cualquiera porque es un motor cómodo, moderno. Pero vamos, entonces, te buscamos a un chofer. Es que tú andes en un motor cómodo. Sí, es verdad. Dímelo a Ramón ahí y a la gente de Magna Motors que te consiga el motor Bayash a nombre mío. ¿A Ramón? ¿A Ramón cómo? A Ramón, de Magna Motors. Mira, no me atrevería a eso. Pero estamos haciendo las relaciones en vivo. Él te está viendo ahora mismo, Federico. Haga usted mismo para mí. Él lo conoce. Bueno, ya yo estoy haciendo, pero... Está solicitando una cosa que yo no conozco. Pero usted hace falta el motor. Haga usted mismo para Federico. Que le van a dar un motor nuevo. Federico, un motor nuevo. Lo van a regalar. ¿Ten que lo van a regalar? Según llena. Son una empresa seria, Federico. No puede ser la impresión para mí. Porque es que los conocen ahí. Tienen amistad. O está bien. Ramón, llame. Vamos a regalar a Federico. Si no puedo regalar con el motor. Él va a poner el de luz por lo menos. Porque se nos va a matar por ahí. Señores, es bueno que usted sepa que Federico anda... Que es bueno que usted sepa. Es bueno que todo el mundo sepa. Que Federico vida real. Haga con su foco. De verdad. O sea, por favor. Las pizarras de la varia son 14 o 15 kilómetros. Vamos a subir una foto de Federico con el foco. Porque ustedes no saben algo. La primera vez que yo viajé a Estados Unidos fue con Federico. Sí. Y él se cayó de un motor. Sí. Allá. Y con mi hijo no fue. Allá. Aquí. Sí, no, aquí se cayó de un motor. Sí, como iba a Disney. Exacto. Contigo, estaba chiquito. Sí. Un bebé. ¿Tú servías cuando eso? ¿Tú tenías penasas contigo? En la misma habitación. En la misma habitación dormíamos. Federico se me cayó de un motor. Se le partió la quijada. Sí, yo andaba con Federico. ¿Tú no recuerdo? ¿Fueba de Mickey Mouse? ¿Fueba de Mickey Mouse? ¿Aquí? 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 No lo hablamos también. ¿Y este andaba? ¿Cómo se llama este muchacho? Eben Nena. Eben Nena. Eben Nena. Eben Nena. Buenas tardes. Hola, buenas. Dime tu sobregiro. El sobregiro que a todo el mundazo nos ha pasado es cuando vamos, por ejemplo, a Bebé Donde Correa. Ah, hay mucho sobregira, su manejador de los precios. ¿Uno me río? ¿Hace que irles? Me río, compay. No. 4,500. Tengo que sacar lo del pasaje y lo de la casa. Nosotros. Una maluca. ¿Una maluca? Ya tú sabes. Hay que estar. Él sabe en compra. Voy yo que le pagará mil ocho. Por eso yo siempre voy con mi novia. Soy fiel. Y no tengo que hacer costos. No me mire así hasta ahora que me río. Buenas. Buenas, tu sobregiro. Y era tan sobregirado. Es mentira. Wow, se cae esa llamada.